El Islam es la religión que más crece hoy en el mundo. Uno de cada cuatro personas en el planeta son musulmanes. Hoy te voy a contar la historia de Mahoma, el profeta de Allah. Mahoma fue un profeta, un ser humano, que dejó un mensaje para brindar tranquilidad al alma, pero no fue un dios. Mahoma nació en el año 570 en la Meca. En ese entonces vivían en tribus para protegerse entre ellos. Era una vida muy dura en una tierra árida. Él pertenecía a la tribu de los Kurash. Al quedar huérfano desde muy niño, creció al cuidado de un tío de él, que era una persona con un gran reconocimiento. Era nada menos que el jefe de la tribu de los Kurash, que era tan importante que eran los custodios de la Kaaba. La Kaaba es una piedra sagrada muy grande, rectangular y de color negro, que veneran los musulmanes y que se encuentra en la Meca. Pero los Kurash, además de Allah, adoraban a varios otros dioses. Y la relación entre ellos había venido deteriorando, porque los ricos se creían más importantes y miraban a los pobres así como por encima del hombro. Muchos creían que había que hacer cambios dentro de su religión, pero nadie se atrevía porque era un asunto de los dioses. Mahoma era un buen guía de caravanas, muy religioso y asiduo visitante de la Kaaba. Se sabe que era un hombre justo, un líder que era muy buen mozo y tenía un gran carisma. En el año 595 fue contratado por Hadisha, una empresaria, para que le guiara una caravana. Pero la mujer quedó tan enamorada del atractivo Mahoma que se lo levantó. Ella era 15 años mayor que él. Se dice que tuvieron una muy bonita relación. Cada año durante el Ramadán, Mahoma se retiraba a las montañas para orar y hacer ayuno. Durante su retiro, en el año 610, cuando tenía 40 años de edad, se le apareció un ángel y le dijo, revela en el nombre de tu señor el creador, revela y tu señor será muy generoso. El ángel lo abrazó y lo estrujó de una manera tan fuerte que a Mahoma le dio miedo y salió corriendo en pánico. Pero mientras huía, el ángel le dijo, Oh Mahoma, yo soy Gabriel y tú eres el mensajero de Dios. Pero el hombre lo que tenía era terror y regresó visiblemente afectado a su casa y le contó sobre todo esto a su mujer. Hadisha lo abrazó comprensiva y le dijo que esas cosas venían de Dios. Después de eso siguieron otras revelaciones. Pero Mahoma se sentía confundido y al estar así, pararon las revelaciones. Estaba preocupado porque pensaba que no podía ser un mensajero sin un mensaje. No sabía qué decir y comenzó a sentir que Dios lo había abandonado. Mahoma no sabía qué hacer. Pero el ángel volvió a aparecer y entendió que había sido llamado para decirle al mundo que sólo existía un Dios y que ese Dios era Alá. Las palabras del ángel se quedaron en el corazón de Mahoma y mientras él las predicaba, otros las fueron copiando. Y así nació el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes. Predicaba también en los otros clanes. Lo hacía recitando el mensaje en forma de poemas porque esa era la tradición entre los árabes. Ellos contaban sus historias en forma de versos. Pero si bien aceptaban el mensaje, seguían adorando a sus muchos dioses. Y esto no gustaba absolutamente nada a Mahoma hasta que un día se decidió y le dijo a los kurash que ellos solamente podían adorar a Alá, que tenían que dejar a los demás ídolos. Pero ellos vieron esto como una traición a los dioses de sus antepasados. Y fue así como nació el Islam. Pero al principio, todos creían que Mahoma estaba loco de remate, como ocurre a todas las personas grandes en determinado momento. Y como él hacía todo en público, los que mandaban entre los kurash lo comenzaron a percibir como una amenaza por lo que tenían que deshacerse de él pues pensaban que después pretendería ser también el jefe de la tribu por lo que comenzaron a perseguir a Mahoma y a todos sus seguidores. Los kurash prohibieron tener cualquier clase de trato con Mahoma y con su gente. Cuando murieron su tío y Hadisha, la situación se le complicó, se quedó solo y ahora sí no tenía ninguna defensa dentro de la tribu. Fue cuando comenzó la más feroz de todas las persecuciones. En ese momento, tuvo su mayor experiencia mística, que fue cuando el ángel Gabriel le regaló un caballo alado que lo llevó en un viaje celestial hacia Jerusalén. Mahoma no se podía quedar en la Meca y aceptó una invitación para ir a Yashrib, un antiguo oasis, para resolver el conflicto entre las tribus de la ciudad. Era la gran oportunidad para ampliar el Islam, además para que él y sus seguidores tuviesen un refugio. Y imagínense que la gran mayoría de la gente del sitio aceptó a Mahoma como jefe. Definitivamente, nadie es profeta en su propia tierra. Los jefes de los kurash intentaron asesinarlo cuando huía, pero Mahoma se les escapó. Se dice que Dios lo protegió. Esa es la égira, o la huida de la Meca hacia su nuevo hogar y ocurrió en el año 622 después de Cristo, que es la fecha fundacional del Islam. Cuando llegó, todos querían alojarlo en sus casas, pero él escogió el sitio que le indicó su camello. Allí construyó su casa y la primera mezquita. A partir de entonces, Yashrib se llamó Medina, que significa ciudad. Medina dejó de ser un sitio de tribus unidas por la sangre para convertirse en una comunidad unida por la fe. Se casó con varias mujeres para consolidar esa unión. Tuvo en total 11 esposas. Al poco tiempo terminaron la primera mezquita y comenzaron a unirse para orar. Eran llamados al igual que hoy con una especie de canto que dice No existe más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Vengan a orar. Es desde entonces que los fieles oran mirando hacia la acaba, que está en la Meca. Fue una forma de diferenciar su religión del cristianismo y del judaísmo que miraban orando hacia Jerusalén. Mahoma fue también un líder político. Tomaba decisiones para proteger a sus fieles, por lo que optó por el conflicto armado. Fue cuando se les dio permiso a los musulmanes para luchar cuando fuesen atacados y Alá acudiría en su ayuda. Eso es lo que se conoce como la yihad, que significa esforzarse. Es la lucha por la causa de Dios y la defensa del Islam. Pero este ha sido un concepto muy mal interpretado. Cuando Mahoma supo que los kurash iban a atacar a Medina, él se les anticipó y los atacó primero. Y fue cuando tuvo lugar la célebre batalla de Bader, en la que vencieron los musulmanes. A pesar de estar en desventaja, las tropas de la Meca eran mil mientras las tropas de Mahoma eran trescientos. O sea que la desventaja era de tres a uno. Cuando ganaron, los musulmanes comenzaron a matar a los supervivientes, pero Mahoma los detuvo y les dijo que había que dejarlos vivos para que se convirtieran en fieles. Después de la batalla, se pudieron establecer en paz viviendo en Medina. Sobre la mujer, Mahoma nunca dijo que tenían que usar velo ni que tenían que estar aisladas. Aunque sí permitió que cada hombre pudiese tomar hasta cuatro esposas, siempre y cuando lograra mantener la armonía entre ellas. De lo contrario, solamente podría tomar una. Según los expertos, las restricciones y el extremo sometimiento a la mujer fueron acogidos mucho después de la muerte de Mahoma. Él murió a los 62 años en Medina en el año 632. El problema del Islam han sido los musulmanes extremistas como Al-Qaeda y otros terroristas que han acomodado el concepto de la yihad para justificar sus guerras y sus luchas armadas. Por eso es que se dice que el Islam es una religión machista. ¿Por qué no citan, por ejemplo, el verso 32, capítulo 5 del Corán que dice Quien mata a una persona sin que ésta haya cometido un crimen o sembrado la corrupción en la tierra es como si matase a toda la humanidad? ¿Ven? Hasta aquí la historia de Mahoma, el profeta de Alá. ¿Qué te ha parecido esta crónica? ¿Conocías algo sobre la historia de Mahoma? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nueva historia. Al final te dejo dos videos de nuestro canal y si aún no te has suscrito puedes hacerlo haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!